Despertó a las 8 como de costumbre Empujó en el metro como de costumbre Unos por arriba y otros por abajo Y a las 9 en punto como de costumbre Dio los buenos días y entró a su trabajo La oficina fría como de costumbre Los mismos papeles, los mismos problemas Los mismos colegas como de costumbre Con el mismo horario y los mismos temas Todo es de rutina como de costumbre Todo es una larga planilla de hastío Se estiran las horas como de costumbre Habitando todas un reloj vacío Regresó a su casa como de costumbre Encendió la tele y esperó la cena Se comió en silencio como de costumbre En la noche mala y en la noche buena Lo despidió a los niños como de costumbre Y se quedó solo viendo un melodrama Ella ya dormía como de costumbre Cuando finalmente se metió en silencio como de costumbre La tocó en el hombro como de costumbre Y ella resignada se entregó enseguida Luego dio la espalda como de costumbre Abrazó la almohada y se quedó dormida Todo es de rutina como de costumbre Todo es una larga planilla de hastío Se estiran las ansias como de costumbre Habitando todas un mundo vacío Despertó a las nueve como de costumbre Todos los domingos de su calendario Y se fue de campo como de costumbre Él con la familia y el utilitario Siempre al mismo sitio como de costumbre Almorzo barato en un merendero Y a eso de las cinco como de costumbre Se sumó al regreso de los domingueros Uno atrás del otro como de costumbre Uno atrás del otro en la caravana Amuelta de ruedas como de costumbre De repetida historia de cada semana Todo es de rutina como de costumbre Todo es una larga cadena de hastío Se estiran los días como de costumbre Habitando todos un tiempo vacío Despertó a las ocho como de costumbre Se metió en la noche Se lavó los dientes Y en su viejo cuerpo Como de costumbre Salió de su casa A las ocho y Siempre Aplausos 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 Aplausos